Que me quiten los pecados, tanta fama, tanto truto de mi lado Tanta prisa por llegar, pa' que si ya he llegado Acelerado, te he vendido, caducado Por pecado lo has comprado y con las vueltas te he comprado Mírame, arrepiéntete, quítame las ganas de ponerte del revés Ya te lo avisé, soy un cabrón enorme, disfrazado de bebé Si escuchas mi llanto, solo dadme desbebé Tiempo, conquisto el tiempo, cabalgo el viento, ágalo, pecorro, raíz, momentos, invierto Mi voz en tu hipotálamo destruye tu ego Silencio si hablo, que se calle lo necio El estribillo de mi vida es la lluvia de este llanto Mi paraguas lo que canto, te cuento El prota de mi peli, no entiende de lamento Se mate, dejarse los huevos en el cemento No hay plan B, pa' darle rienda a lo que siento Me siento, sobre el cajón de mi sufrimiento No miento, hago presión con todo mi cuerpo Pa' no dejar salir lo que encierra adentro Los siete demonios son los dueños de mi infierno Con todo ya en las paredes de mi cuerpo Delita de espera, te espero adentro, bebiendo Convierto en oro, las ruinas de este templo Pa' la adentro, me encontré con esto por no saber qué hacer Me hice la del muerto, balas cruzadas, claro y tiempo Mi nombre ya no es mío, lo vendí por cierto Tanto por ciento, de ese gesto me arrepiento Me miro en el espejo, no sé lo que veo Veo demasiada herida para un solo reo Me toco la voz del que no llegó a tiempo Voy a arder la casa cuando estaban todos dentro Me miro en el espejo, no sé lo que veo Veo demasiada herida para un solo reo Me toco la voz del que no llegó a tiempo Voy a arder la casa cuando estaban todos dentro Me miro en el espejo, no sé lo que veo Veo demasiada herida para un solo reo Me toco la voz del que no llegó a tiempo Voy a arder la casa cuando estaban todos dentro Gracias por ver el video.